Este es un video de gente rota que contiene un problema muy interesante de óptica. Yo me miro al espejo y lo veo al revés, ¿por qué? ¿Me entendés? Como que las palabras están dadas vueltas. ¿Por qué? Si me estoy mirando al espejo y me hace el reflejo. Te juro por Dios que me estoy volviendo loco. Pero la gente me ve, está bien, de frente, bárbaro. Y si yo me miro al espejo, ¿no hago de cuenta que me estoy mirando yo de frente? ¿O no entiendo? Esa parte, si no el espejo, que... No entiendo, bro, te juro por Dios que no entiendo. La confusión es bastante usual, ¿no? Porque uno mira un libro en el espejo y las letras aparecen como invertidas, de derecha a izquierda. Pero claro, ¿cómo sabe el espejo que tiene que invertir de izquierda a derecha y no de arriba para abajo? Lo que pasa es que en realidad un espejo no invierte de izquierda a derecha. Fíjense que lo que está hacia la derecha está reflejado hacia la derecha y lo de la izquierda hacia la izquierda. Y si tengo una flecha que apunta hacia la derecha, en la reflexión también apunta hacia la derecha. Y un objeto cualquiera, en su reflexión, la parte de arriba queda reflejada hacia arriba, la de abajo hacia abajo. Fíjense que en rigor el espejo no invierte izquierda con derecha, sino adelante con detrás. O sea, este objeto rojo está reflejado hacia atrás, pero en realidad está hacia adelante. Y una flecha que apunta hacia el espejo, en la reflexión apunta en el sentido opuesto. De paso les muestro este cuadro de Manet, que tiene un espejo atrás y tiene varias transgresiones a la regla de la óptica. En particular, fíjense en el reflejo de las botellas, que están en la parte de atrás de la mesa, pero en el reflejo están hacia atrás. O sea, deberían estar hacia adelante en el reflejo. Bueno, y volviendo a la inversión en el espejo, esto se hace evidente si tengo una palabra escrita en papel transparente. Si la miro en el espejo, está derecha. Pero si la doy vuelta, obviamente la veo al revés. Y como nosotros somos opacos, vemos las palabras al revés. Pero no porque el espejo invirtió, sino porque hubo una inversión al girar hacia el espejo, que convirtió el atrás con el adelante. O sea que no le pidan al tatuador que les devuelva el dinero.